Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlo Difícil de caminarlo Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta cuando era chiquitito Yo me llamo Margarita Álvarez Rojas María Ema Gustavo Pineda Yo me llamo María Ismenia Guantero Nací en Floresta Yo soy de Aquitania De Chita, Boyacá Mi nombre es Sordilma Barreto Algunas veces las familias los traen Pues por inconvenientes que tienen Para tenerlos en sus hogares Hoy en día ya hablamos del espacio Porque los apartamentos son muy reducidos Entonces ya desafortunadamente La persona mayor ya no cabe en el apartamento Algunas veces porque también la persona mayor Pues se va volviendo Tiene sus discapacidades Algunas veces mentales Caprichosas y eso Y se va volviendo una dificultad Para estar en el hogar Y ahora que estamos en Longo Me vine yo para acá otra vez Yo llevo ya como Llevo acá en el 2010 Yo ya llevo aquí cuatro años y medio Ya hace tiempo que estoy aquí Yo estuve en Cartagena Y había que ir esperando una niña Yo soy huérfana de papá y mamá Y hermano no tengo Yo estuve con un primo Y tuvieron hijos La hija vive acá en Sogamoso Y el hijo vive en Garagoa, trabaja No, ella no viene Ella está en Longo Pues en la semana salgo con ellas a pedir Que se dice postular Por allá pedir en casa en casa En los almacenes para traer ayuda Para esto Para ayuda de todo eso De aquí el gasto de la casa Nosotras vamos por allá Todos los días a trabajar por allí Las causas del abandono No son un secreto para nadie Muchas veces las familias lo hacen Porque sienten a los abuelitos Como una carga Por su condición de salud Otras por las herencias Pero la más común Es porque ellos se convierten En un gasto adicional Pero nos hemos sentado Alguna vez a pensar ¿Qué es lo que ellos sienten? En la actualidad Estábamos unos 44 hombres Y 66 mujeres Los hombres son muy engañosos Y engañan a uno ahí Y díganle Yo si no es cierto No, yo no No creo Mejor dicho Los hombres Porque yo tuve Una hermanita casada Que eso el señor La echó Entró un poco De calcina para agarrar Y perdieron sus ojitos Si nos podemos ver Mañana pasamos Pues el amor Entendiéndolo en la palabra En un sentido Sobrenatural Pues el amor Es que prácticamente Casi no tiene explicación Entendiendo en un sentido Sobrenatural Al cielo Una mirada Larga Buscando un poco De mi vida Mis estrellas No responden Para alumbrarme Hacia tu risa Olas que esfuman El asilo como tal Lleva 103 años Eso fue creado Por una Por una Asociación Entonces Una señora De nombre Adriana Camargo O Alvarracir Algo así Ella adoró El terreno Que no era aquí En el lugar exacto Donde estamos Sino era por allá Más hacia el centro Ella adoró El primer terreno Con el fin De que se Construyera Una casa Para los Ancianos Pobres Hipertensión Arterial Enfermedades Respiratorias Muchos Manejan Ya Epoc Diabetes Últimamente Se está presentando Con mucha Frecuencia Los problemas De diabetes En el silencio Te busco Perdida Entre sueños El ruido De la gente Te envuelven En un Bueno A veces Se presentan Personas O Instituciones Así que Vienen Para Acompañarlos A algún Rato De recreación Por ejemplo En agosto Pues se suele Pasar Una solicitud A los colegios Para que ellos Se vinculen Con los adultos Mayores Entonces Vienen los estudiantes Y les hacen Actividades Y También A veces Les traen Sus detalles Ahora Últimamente Ya por Los beneficios Que tienen Del estado Por ejemplo El subsidio Al adulto Mayor Y algunas Veces Con Actualmente Tenemos Que Valernos De convenios De contratos Para podernos Sostener Somos Hermanitas De los ancianos Desamparados Al igual Que un niño Un anciano Es susceptible Al maltrato Es igual De sensible Y vulnerable Ante la sociedad Muchas veces Ni siquiera Sabe Quién es No se puede Pedirle a la vida Que lo proteja Cuando es El trabajo De su familia Ya que Si se cuida Un niño Con los ancianos Se debe hacer Igual No podemos Ser más Una sociedad Que lo ignora Todo El viento Te ha llevado Como un pañuelo viejo Y no hago más Que rebuscar Paisajes Conocidos En lugares Tan extraños Que no puedo dar Contigo En cualquier huella Te perecido En cualquier huella En cualquier huella Que no puedo dar Sonjas En cualquier huella